Hola mi gente, bienvenido a otro programa de Cuéntame tu Historia. Queremos a través de este programa mostrar otra cara de las cosas que a veces nosotros vemos en redes sociales. ¿Y por qué digo eso? Porque la invitada que vamos a tener el día de hoy es una persona que yo la conocí a través de las redes sociales y jamás me imaginé que detrás de esa historia había algo que vamos a estar tocando el día de hoy. Porque ustedes la van a poder observar, es alguien que es hermosa, alguien que de una u otra forma tú vas a poder darte cuenta que jamás en la vida, como me pasó a mí, pensaríamos que había sufrido de lo que hoy en día conocemos como el acoso o el bullying. Estudio donde ustedes pueden venir a hacer sus pocas y les va a servir. ¡Yo no quiero que ella lo lea! ¿Qué te puedo decir? ¿Mimi? ¡Claro! ¡Algo es! Lo conseguí. Este nombre es... ¡Oh! ¡Tocay! Y tengo el honor de poder tocar este tema que es tan vital y tan importante. Yo creo que no solamente en este tiempo, eso es algo que ha sido pues en todas nuestras épocas de un tema bastante álgido pero poco tocado muchas veces y que hoy en día a través de estos medios podemos viralizar, como diríamos. Y es un honor para mí tener a Clary aquí con nosotros. ¡Bienvenida, Clary! ¿Cómo estás? Gracias por haber acompañado en este programa. No, gracias a ti, Yasmina. Mira, yo con esa introducción me siento una miss. Yo, ¡guau! Dios mío, pero qué introducción. No, gracias, gracias por invitarme a este hermoso proyecto, ser parte de este camino, de este recorrido que estás iniciando. Y pues, como dice el título del podcast, Cuéntame tu historia. Todos tenemos una historia. Así es. Todos tenemos algo que contar, lo que pasa es que, bueno, muchas veces por timidez, por miedo, por miedo a rechazo, por miedo a que te juzguen, uno no, sabes, no habla de ciertos temas. Y bueno, y más ahorita en la edad adulta es que tenemos demasiados prejuicios. Es que es normal, a veces nosotros, mientras más adultos, más prejuicios a veces tenemos. ¿Verdad? Más inseguridades, más... Sí, totalmente. Y yo creo que, y por eso es que vamos a hablar un poco sobre eso, porque yo creo que eso viene de muchas situaciones que nosotros vivimos en nuestra niñez. Sí. Que no fueron sanadas. Y que por eso hoy queremos tocar ese punto muy importante que es el acoso. Pero antes de comenzar, por eso es que les comentaba al principio sobre lo que tú haces hoy en día. Cuéntame un poco qué es lo que... Yo te conocí a través también de las redes y, bueno, y de otro medio también que fue... De la comunidad donde estamos. De la comunidad donde estamos actualmente. Pero, cuéntame, ¿qué es Claris Bell? ¿Cómo es tu nombre? Dímelo mejor. Clarian. Clarian, es que yo le he cambiado el nombre a todos aquí. Mira, tú sabes cuántas veces a mí me han cambiado el nombre, así que no me sorprende. Tranquila, a mí me han dicho de todo. Pero sí, mi nombre es Clarian. Actualmente, bueno, me imagino que me conociste también por mi emprendimiento Clarivistile. ¿Qué haces allí? Cuéntame. Bueno, es una tienda de accesorios para damas. Accesorios que hacen que te conectes con lo que te sientas más cómoda. O sea, no son accesorios para que vivas una tendencia, sino más para sentirte cómoda, sentirte poderosa. Y, pues, para mí este proyecto yo creo que va mucho de la mano con lo que vamos a hablar. Porque yo lo llevé a cabo más que todo por lo que me hacía sentir los accesorios cuando me los pongo. Y yo dije, bueno, si yo siento eso, las mujeres, el resto de las mujeres también tienen ese sentimiento cuando te pones unos aretes, unas pulseras. Yo no creo que sea la única. Entonces. Pero qué bonito, fíjate, lo que acabas de tocar, decir sentirte cómoda, pero también poderosa. Eso es bonito porque a veces nos hace subir el autoestima. Por supuesto. A veces lo verán como tan simple, pero. O vanidoso. Sí, o como que no tiene importancia. Por favor, no es sencillo, ¿qué es eso? No, pero sí, sí, sí tiene algo. Todo suma. Y a las mujeres más, por favor. Claro que sí. Miren, queremos hoy, o quiero que me cuentes un poco sobre este tema que es bastante interesante, sobre el acoso. Tú nos comentaste que viviste en tu vida, en parte de tu vida, este acoso. Pero, ¿cuándo comenzó? Mira, yo creo que desde que tengo uso de memoria. Pero, ¿cómo, cuándo qué? ¿Cin seis años? No sé, o. De la edad escolar. ¿Cuál es la edad escolar? Seis, cinco años en Venezuela, ¿verdad? Como seis añitos. Como de seis a diez. Como que la edad primaria. ¿Tan pequeña? Sí, porque, mira, el acoso era, o el bullying, vamos a ponerle mejor bullying, porque el acoso suena como raro, ¿verdad? Vamos a hablar de bullying. Sí, entonces, bueno, el bullying lo sentía directamente de miembro de mi familia. Oh. Y era algo que también iba asociado con el rechazo. No sé si eso va un poco de la mano, pero el bullying era directamente por parte de miembros de mi familia y, pues, ¿cómo haces tú? Pero, ¿específicamente cuál era esa burla, en tal caso, pues, que tú recibías? Ay, puede ser cualquier cosa. Puede ser como me vestía. Como, lo que pasa es que, bueno, mi mamá era una mujer muy ocupada. Ella trabajaba todo el tiempo, mi papá también. Y, no, yo no fui una niña que era de colitas y moñitos, ¿sabes? Que siempre estaba impecable, que las mediecitas de faralado, ¿te acuerdas de mediecitas de faralado? Que con las mediecitas de faralado, el vestido. No, yo no fui esa niña. Entonces, mi mamá era, vamos a ir resolviendo rapidito, ya, chao, ya sepa la escuela, sí. Y siempre había ese cierto como que, ay, pero, con esa muchachita así, tú es feita, toma, ponle una colita, ponle un lacito, ponle. Entonces, había ese cierto choque o comparación, porque también me comparaban con otras niñas, con primas, con primas. Y eso, o sea, te sientes mal porque ni siquiera era mi culpa, ¿sabes? No, y es asombroso, Clarifía. Te estás hablando de una edad, pero pequeña. Pequeñita, pequeñita. Mis hijos ahorita ya tienen, ¿qué? 12, 13 años, y tú me hablas de 6 añitos, o sea, eras una niña, realmente. Sí, una bebé. Y te acuerdas de esos momentos hoy en día, por lo que me estás contando. Sí, sí me acuerdo. Claramente. De hecho, mira, hay algo, bueno, estoy hablando de estos episodios específicos en la familia, pero también hubo en la escuela. Cuéntame sobre eso, porque ese me interesa también. Mira, yo, mira, ¿sabes por qué me acuerdo de este de la escuela? Hay algo que nunca se me va a olvidar, y es que yo tenía una luchera de Minnie. Ajá. Una luchera roja de Minnie Mouse, y nunca se me va a olvidar. Yo recuerdo un día que yo, en mi hora del lunch, sí, del break, yo iba a comerme mi comida, y siempre había uno en el colegio, un malo, siempre había un malo. Mira, en los salones de clase hay un payaso en los salones de colegio. Ajá. Por lo menos en el que a mí me tocaba, y los que, hay uno que era muy tímido, hay uno que es un, nosotros decimos payaso, alguien muy divertido, pero a veces también hiriente con sus, con sus palabras. Y violentos, y hay violentos. Exacto, hay diferentes tipos, pues, de, de personalidades en todos los salones de, de clases. Te lo digo porque ahora que hablas de eso, pues, a mí me tocó también, había un payasito que era el que se metía conmigo, pero esa es otra historia. ¿Cuánto se llamó? No, ojalá yo estuviera una payasita, esta era violenta. ¿A qué punto? Y, violenta de, o sea, si no me dices el examen, te voy a, te voy a golpear, o sea, te voy a un. Totazo. Un totazo porque, de amenaza. Yo era, yo era la nerd en la escuela. La nerd, pero nerd, nerdsísima. Eh, y ella era la mala, la que nunca estudiaba, la que, yo no me acuerdo cómo se llamaba, no sé si me acuerdo de esa muchacha, pero. Pero bueno, alguien que en su momento fue bastante. Uy, bueno, entonces vuelvo a la, a la, a la escena esa de la lonchera, yo estaba comiendo, y ella llega y me arranca la lonchera, saca la arepa, porque tiene una arepa allí, saca la arepa, se la come y me tira la, la lonchera en la cara. Y, y yo me, y yo lo que hago es temblar y la veo así, y ella me dice, si le dices a la maestra, te doy tu totazo, porque eso era lo de ella, no sé qué, un totazo, ta, 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 un totazo. Pero mira, eh, lo que pasa aquí después. Pero una pregunta, ¿no? Esos episodios no se los comentaste a nadie, eh. A eso voy, a eso voy. Yo se los comentaba a la maestra y la maestra hacía como que, ay, otra vez, ay, qué vamos a hacer con esta niña, con esta niña la, la violenta. ¿Hasta cuándo la vamos a expulsar? Porque la habían expulsado con 25 veces. Oh my God. Entonces, ya como que, ¿hasta cuándo? Pero, pero aquí viene la parte más, yo creo que, más fuerte, que es cuando yo se lo comento a mi mamá. Entonces, yo le digo a mi mamá, mamá, me pasó esto. Ok. Ay, hija, pero bueno, ya sabe, esté pendiente, no se le acerque mucho. Esa fue la respuesta de mi mamá. Porque mi mamá, ella siempre ha sido una persona que a ella no le gustan las confrontaciones. Y eso, claro, yo no estoy criticando a mi mamá, no tengo absolutamente ningún tipo de rencor o que fue su culpa, porque los padres hacen lo que pueden en su momento. Pero yo entiendo lo que tú quieres decir, porque no es que uno hable mal o no de esa situación o de su padre. Sí, sino que pudo haber sido manejada de otra forma. Más proactiva. Exacto. Es decir, hay que accionar, es decir, hay que ir a hablar, hay que dar la cara, pues, porque... Claro. Eso que vemos nosotros como algo que de una u otra forma son cosas de niños, esas no son cosas de niños. Una cosa de niños es jugar, compartir con los amigos, eso es lo normal. Sí. Lo anormal es estas cosas que nosotros permitimos que muchas veces nuestros hijos hagan a otros, porque ya eso es violencia, ya eso no es nada que es un juego. Claro, pero eso es ahorita que tú tienes este nivel de conciencia. Exacto. Porque no sabemos, por ejemplo, yo a mi mamá, por eso te digo, no digo nada en contra de mi mamá o que fue culpa de mi mamá, porque, oye, yo no sé si mi mamá sufrió bullying también, yo no sé qué le pasó a mi mamá en su edad escolar, ¿sabes? Bueno, sí, sí sé, o sea, esto ha sido toda una transformación, porque uno en la edad adulta yo creo que es totalmente responsable, y yo se los recomiendo, mira, voy a mirar a la cámara. No, yo lo voy a mirar a la cámara. Exacto. Yo creo que es totalmente responsable en nuestra edad adulta hacer una investigación de tu árbol genealógico. Sí, totalmente. Y yo creo que eso hay que hacerlo porque es ley. Tú necesitas conocer la historia de tu madre, la historia de tu abuela, la historia de tu padre, porque si no, tú no vas a, tú vas a, o a seguir arrastrando patrones. Vas a seguir con esos patrones. Patrones, exacto. O, y sí, y sigues ciego, sigues ciego y repitiendo eso, y no, no, no sanas, no identificas cuáles son las, 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 las fallas, o esas cosas que tú dices, ¿por qué yo soy así? Y entonces anda para atrás y revisa, oye, esto es así porque, ah, ya, concha, mi mamá le pasó esto y yo no lo sabía. Y tienes como una cierta empatía y perdonas porque es importante perdonar. Entonces, bueno, yo no sé, cada quien tiene sus temas con sus padres y sus madres, no sé, yo con mi mamá tengo una relación muy bonita, yo amo a mi mamá, mi mamá me ama muchísimo, pero, pero sin embargo, como todas personas cometemos errores, pues. No, pero es importante eso que acabas de tocar, Clary, porque yo siento que todos tenemos que examinar nuestro pasado para que nuestro futuro sea mejor de lo que tal vez fue el de ellos, porque muchas veces, como tú dices, no ha sido culpa de ellos, esos patrones que también ellos tenían. Gracias a Dios, hoy en día, nosotras, o muchas personas, estamos teniendo esa claridad a través de, bueno, de herramientas. Sí. Que, que nos pueden ayudar a encontrar eso que necesitamos en nuestras vidas. Sí, y que se está hablando muchísimo más. Sí, yo creo que es eso. Antes era como, como subestimado y hasta lo veían tonto, como que, ay, pero, ¿qué es ese bullying? Ay, bullying, ese bullying es para tonto, o sea. Mira, y yo no sé, en los países latinos, sobre todo, eso es algo que pasa mucho, que todas estas cosas las dejamos pasar, las dejamos pasar y sentimos que, como dijiste, es una tontería. Muchachos, quédese tranquilo y siga para adelante, o no le haga caso a eso. O sabe que, vamos a usted, le devuelve, le da tres coquitos y dice, ya, y esa es la solución, y ahí queda todo. En Venezuela, coquito es... Ah, bueno, ah, sí, en Puerto Rico es que, es una bebida, ¿no? Un cocotazo. Un cocotazo. Ah, es un cocotazo. Aquí es el cocotazo. Ah, bueno, nosotros le decimos coquito. Coquito es bebida, no nos vamos a confundir. No, no, estamos hablando del toc-toc en la cabeza. Exacto. Sí, en nuestros países es real, hay cosas que se solucionan así, con los cocotazos, más no con, este, vamos a atacar el problema, pero son patrones, pues, que hay que ir mejorando. O preguntar, preguntar, indagar por qué, qué está pasando. Mira, hay algo que a mí me llamó la atención hablando de eso. Nosotros estamos en Estados Unidos y, sin embargo, hay patrones diferentes que siento que aquí atacan más ese tema. Yo no sé si es que me vas a decir qué crees tú, pero yo veo más eso aquí que lo que se veía en nuestros países, o no sé si es más visible. Yo creo que... Fíjate lo que pasa a veces en los autos. Es como más, yo creo que es como más agresivo, es lo que yo creo. Sí. En el país de nosotros era como un bullying pasivo, porque era como que te decía, mira, cabeza de perol, o cabeza de piña, o te decía, mira, la virola, o, de verdad, el mocho. O sea, te decían así. Y hasta esta altura, o sea, se sigue haciendo así, a la gente hasta lo adopta como algo normal. O sea, como no se llegaba a la violencia. No, aquí son cosas fuertes que te pegan, que te golpean, que te llevan, te torturan, se los llevan al baño y le hacen cosas en el baño, los golpean, no sé. Es lo que he visto... Es lo que hemos visto. No sé, en las películas o en documentales. Yo no tengo hijos. En las noticias también. Yo no tengo hijos y por eso no sé cómo es eso, pero... Pero una de las cosas que me llama la atención y que quería compartir contigo, es que dice que una de cada tres personas, o cada tres estudiantes, es víctima de bullying. Y hay tres tipos de... Yo diría que de ataques, pues, que hacen las personas, que son... Es por el aspecto cuerpo-cara. Ese sería como que el más común. O sea, que yo también... Por algo físico, pues, porque también está por la raza. La cultura. El color del pie o nacionalidad, color de piel o nacionalidad. Y por la religión. Entonces, son como que tres de los puntos más... Yo diría que más se tocan, pues, porque es común... Les voy a comentar la historia de mi hija. Cuando nosotros llegamos a este país, aproximadamente ya hace ocho años, ella no sabía hablar inglés. Porque, bueno, no tuvimos nosotros la precaución. De una u otra forma... O... Sí, no pensábamos que íbamos a emigrar y no nos dimos tampoco... Le dimos la oportunidad de aprenderlo, pues, en el país en el que vinimos. Y recién llegada ella, acá ya llegó de tercer grado. Y yo me acuerdo que una de las cosas, hablando de estos tres tipos de bullying, pues, que la gente sufre, en el caso de ella fue específicamente sobre su nacionalidad en este momento. O porque no hablaba bien el idioma. Y de una u otra forma, ella al principio no quería ni siquiera a veces ir al colegio. Era por eso. Gracias a Dios nos los contaba. Que eso es importante. Alguien que esté sufriendo de bullying tiene que hablar. Sí. No te puedes quedar callado. Mira a tu papá, tu mamá, o a las personas que tú tengas cerca. Esto es algo que lo ideal es no callarlo. Es hablarlo. Ella nos los comentó y pudimos, a tiempo, pues, tomar las acciones necesarias. Pues, obviamente, le decíamos a ella, trata de hacer tu mayor esfuerzo para que pudiera, pero también tuvimos que ir al colegio a hablar sobre esa situación. Claro. Pero es normal a veces, o queremos hacer ver como normal este tipo de... Como parte de la infancia. Como que si fuera un... Sí, como que eso es parte del crecimiento y ajá, ya, dale, porque toca. No, pero... Y no es así. No es así porque esos casos... Yo no me quiero imaginar esos muchachos que, como en tu caso, que de una u otra forma, esos que hemos visto, pues, que han llegado a ser violentados. Porque hay algo que se llama el ciberbullying. Antes era el bullying de personas, pero ahora tú montas una foto y a la gente no le gusta. Ahí también tú recibes lo que... Por eso es que están los filtros. Por eso es que están los filtros y ese... Ay, no. Pero qué triste es que a través del teclado muchas personas aprovechan para descargar su rabia y empezar a insultar a diestra y a siniestra a todas aquellas personas que le aparecen por el camino. Yo no sé si es que se pararon de malánimo. Yo no sé qué pasó allí. Pero no tenemos o no es nuestro derecho ofender al otro simplemente porque nos da la gana. Todo tiene un límite. Y así nosotros estemos detrás de un teclado. Yo creo que eso... Yo he visto, mira, comentarios que yo quedo loca. Comentarios, mira, de... De yo digo, yo no diría eso ni en persona. De la gente por la apariencia... Mira, por tu apariencia física, por tu... Este... Por algo que te pusiste. Ajá. Por... Es que son diferentes tipos de comentarios que tú te encuentras dependiendo de la situación. Ay, no sé. Y no tenemos nosotros... Dicen que mi derecho termina donde comienza el del otro. Y yo no puedo hacer de una u otra forma hablando también de esto que es más común de lo que nosotros creemos, el ciberbullying, agarrar un teléfono o cualquier equipo electrónico y descargar de manera negativa al otro porque nos da la gana. Entonces, es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Pero quería continuar con tu tema. Eso fue en esa edad de... Aproximadamente en tu adolescencia también. Sí. Bueno, ya en la adolescencia la muchacha no me ofrecía golpe. Porque ella estaba más grande. Pero... Uy, esa muchacha... Mira, yo me acuerdo que un día hasta me hizo correr. Ella me perseguía porque me iba a dar un cocotazo. Y yo... Ay, no, pero qué horrible que yo hasta me caí y me raspé la rodilla. Ay, no, nunca olvidaré eso. Y yo nunca la enfrenté... Nunca la confronté. Nunca tuviste la oportunidad de... Nunca, nunca, nunca. Nunca ni mi mamá tampoco me llevó que mira, muchacha, no te metas con... No, nada. Y cuando Clarice llegaba a su cuarto y se acordaba de esos episodios, ¿cómo te sentías? ¿Cómo, cómo? ¿Qué era ese sentimiento? ¿Esa emoción que albergaba en ti en ese momento? Mira, yo creo que lo que sentía era miedo. Miedo. Yo no quería ir a la escuela otra vez. Miedo a... Verla a ella. Pero cuando la expulsaban yo era feliz. No tengo que verle la cara a esa muchacha. Porque ella la vivían expulsando todo el tiempo. Pero es que no era solo conmigo. Todo el sentido las tenía... Bueno, todo el tiempo burlándose y... Sí. Y sentías miedo a eso. Yo sentía miedo a verla. A verla. Pero mira, yo creo que ahorita pensando, hubo un cierto tiempo que ya no la vi más. Yo creo que la expulsaron definitivo, pero... No la vi más. Gracias a Dios. Sí, gracias, directores. No, pero de verdad que te digo esto porque eso pasa muy comúnmente pues con este tema, y es que muchos tienen miedo también y tal vez el miedo hace que lleguen a otras consecuencias estos muchachos porque gracias a Dios, bueno, tú lo tomaste de una u otra forma, bueno, tuviste la oportunidad como de de ir sobrellevando pues este tipo de situación. Sí, mira, ¿sabes que ahorita me estoy acordando de algo muy curioso? Cuéntanos, cuéntanos. Muy curioso porque mi hermano y yo somos contemporáneos, o sea, yo le llevo un año a él y bueno, hecho en cuarentena. Crecimos, ajá, hecho en cuarentena totalmente y ay, cómo peleábamos, cómo peleábamos, nos agarrábamos a golpe, o sea, eso era los dos tasmanias ahí dándose, pero yo no podría, no podía soportar ni nada de él, ningún comentario negativo, o sea, yo de él me defendía, reaccionabas. Sí, ahorita que estoy viendo qué curioso, ¿no? Mi hermano me decía nada, no sé qué, carerratón, o no sé, que me llega ahorita, o no sé qué, fea, jajaja, y yo mira, yo me defendía, pero con el resto de las personas o la gente, mis primos o lo que fuera fuera de mi casa, no, pero era algo como que yo lo que hacía era ya callarme y bueno, eso es lo que es y punto. Ahorita me estoy acordando de eso, casual, que curioso, no sé, alguien o algún psicólogo por allí comentará ese tipo de conducta, y esa conducta del porqué, pero eso, eso sí, ahorita me llegó a la mente. Pero sí, pero yo creo que la reflexión que tenemos que tomar de esto, aquellos que nos estén escuchando, es que si tú sientes miedo o quien sienta miedo tiene que hablar, tienes que hablar, porque yo siento que hay varios tipos de personas que colaboran cuando pasa algo, yo no sé si cuando esta chica te hacía algo había gente alrededor, pero lo que pasa, exacto, ese es el acosador pasivo, aquel que está viendo cuando hacen algún acto, pues que estás dañando a otra persona y no haces nada, ahorita, bueno, el mismo teléfono, la gente agarra y empieza a grabar y empieza a... En vez de, oye, mira, para... Sí, empiezas a enviar eso, y se reproduce y se envía, y yo digo, cada vez que yo veo esto, o sea, todos grabando y nadie hace, nada, es que ese es el problema, por no hacer nada, por... es que pasan este tipo de situaciones, y yo no me imagino que pasa por la cabeza de esa pobre criatura o esa pobre persona que está siendo golpeada, aparte de que está siendo humillada, está siendo burlada por mucha gente a su alrededor, y es por eso que es lo que estábamos hablando antes de comenzar. En cierta forma, yo creo que el acosado en ese momento siente que esa persona está apoyando lo que está haciendo el acosador. Exacto. porque hoy, o sea, esta persona está haciendo eso, se está burlando, o este niño me está haciendo eso, y el resto de los niños, o bueno, generalmente es cuando hay, cuando hay adultos, sí, creo que hay intervención, pero el resto de los niños, o adolescentes, o adolescentes, que nos escuchan, ustedes pueden actuar. Adolescentes también, claro, no dicen nada, entonces el acosado sentirá, bueno, hasta en cualquier momento puede sentir que se lo merece, porque eso me pasa por ser así, eso me pasa por ser muy tonto, o por no sé qué, por ser muy tímido, o por no estar en el grupo, exacto, por no ser popular, o por ser muy nerd, o por, empieza esa persona, ese niño, ese adolescente, a echarse la culpa, porque el acosador está ahí, y el alrededor tampoco interviene, no hace nada, fíjate que, se siente excluido. En estos días estuve escuchando algo sobre este tema, que habla sobre una campaña que estaban haciendo en España, que se llama Activa tu poder, que es un mensaje de llevarle a los jóvenes, a los adolescentes, de que cuando tú veas que están haciendo cualquier tipo de bullying, cualquier tipo de acoso, cuál es el poder que tú tienes de cambiar esto. Ellos decían que muchas veces cuando el que está acosando ve que tiene alrededor, hay algo psicológico que no sé muy bien, que activa tu neurona, y te hace sentir como que, ay, estoy siendo visto por las personas. El acota, hablando de acosador. El que está acosando, pues se siente con apoyo porque la gente alrededor está como que... ¿Será dopamina eso? Algo así, pues tiene como que... Algo de... Alguna hormona que se le alborota y que él se siente como que... Adrenalina. Estoy haciendo, estoy bien. No sé. Y esta campaña te hace ver de que si tú te pones del otro lado y tú apoyas a quien está acosando, a esa persona vas a darse cuenta o esa hormona va a bajar y va a darse cuenta que lo que le está haciendo es tomar. No tiene gracia. Entonces el poder está en ayudar. El poder está no en agarrar un teléfono, ponerte a grabar, ponerte a hacerle... Estás haciendo daño porque imagínate que yo como mamá me moriría, que Dios guarde a todos los muchachos, pero yo como mamá me moriría ver que a mi hijo le están haciendo este tipo de actos. No, y yo como mamá también me moriría si soy la mamá del acosador. Exacto, también. Mira, es que hay dos cosas. Por un lado y por el otro, o sea, no me imagino lo difícil que debe ser llevar una situación así. Bueno, sí, dependiendo del hogar donde venga porque bueno... Sí, porque hay padres que tristemente dicen eso está bien, usted es un hombre, usted no tiene que... O ni siquiera les importa, o ni siquiera les importa, o sea... Y es lo peor. Sí. Es lo peor porque eso hace que en nuestra sociedad crezcan chicos que van a ser los futuros delincuentes, tristemente, pero es así. Pero qué bonito poder tocar estos temas y poder reflexionar sobre esto porque esto nos tiene que abrir de una u otra forma la conciencia pues a quien escuche porque no es normal y lo voy a repetir en varios tipos, en varias etapas de este programa, no es normal aceptar este tipo de situaciones. Cuéntame, ya adulta, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que eso existe todavía? ¿Toda esta situación te ha traído heridas a tu vida? Sí, esto es algo un poco paradójico. Yo crecí, yo tuve mucha... Esto es un ejemplo, un ejemplo del bullying por mi aspecto físico, por mis orejas. Ok. No, orejona, orejona, no sé qué. Y yo por mucho tiempo, yo todo el tiempo usaba así, me tapaba. Ok, tapaba la oreja. Me tapaba la oreja con el cabello. Ok. Pero después yo ya adulta, yo, pero Clarion, tú no eres orejona. Exacto. ¿Y si lo fuéramos, qué? Sí, pero es que, exacto, y si lo fuera, claro, ¿cuál es el problema? Mira, yo hasta me compré unos stickers, una cosa que se pone detrás de la oreja para pegártelo. En serio. Y yo porque me decía, ay, la orejona, la orejona, pero yo me veía en el espejo, yo no me sentía incómoda. Yo me sentía incómoda por lo que vayan a pensar cómo se me ve la oreja. No sé si me explicas. Exacto, sí, te entiendo. Porque yo me veía. El que dirán los demás de lo que ellos ven. Sí, si yo me veo orejona, mira, ahí se me ve un poquito la orejita, mira. Pero yo, o sea, no me siento incómoda. Exacto. Y yo decía, yo no. ¿Y cuál es el problema, Dios mío? Pero era algo con que crecí y gracias a Dios se fue. Eso es uno de muchos complejos, porque todos tenemos complejos. Todos tenemos complejos. Digamos que ese es uno. El otro complejo era de cabello, bueno, entre otros. Pero ahorita en mi edad adulta, yo, esto fue solo un pequeño ejemplo, ¿no? Yo diría que qué diferente hubiese sido yo, una claridad distinta, si yo no hubiese sufrido bullying, ¿ok? Porque eso, ¿qué lleva en la edad adulta? ¿Qué hace que se convierta de ese niño que sufre bullying? ¿Qué le pasa en su adulta? Una inseguridad increíble. O sea, inseguro, este, acomplejado, cosas con las que yo todavía soy una mujer insegura. Pero eso es que a mí me sorprende cuando tú me dijiste, no, pero es que la haría en tuyo. Es que fíjate, eso es bueno que lo resaltes, porque normalmente nosotros, yo, yo siempre vi en ti una mujer segura y qué bonito y cuando te, cuando tú me dijiste vamos a hablar de este tema, yo decía, pero qué bien que alguien como tú a quien yo observo y te veo hermosa, te veo segura de ti misma. La modelo. La modelo. Este, decida ser vulnerable, decida ser vulnerable y tocar este tema porque, mira, yo no sé si, bueno, sí, seguro que sí, hay muchos casos, muchos ejemplos de personas hasta famosas que se han quitado la vida por situaciones como esta. Claro. Entonces, que hay que ser voz en este mundo de que si se ha pasado por esto, de que no está bien, de que esas personas que están siendo acosadas tienen que hablar y de que está siendo acosador tiene que cambiar esa actitud. Y el que está alrededor de los acosadores también tienen que cambiar esa actitud en no apoyar. Dejar de ser pasivo. En dejar de ser pasivo porque el acoso pasivo también es dañino. El no hacer nada siento que es peor a veces que el que está acosando. Entonces, por eso te digo que gracias por ser voz para muchas personas de que no hay que quedarse en silencio, de que hay que hablar, de que tenemos que reflexionar sobre este tema. Hay una estadística que eso sí yo lo quería comentar contigo hablando sobre este tema porque a veces vemos eso es algo normal, eso pasa todo el tiempo, eso es en todas las épocas, pero eso es una realidad, eso no es algo que nosotros estamos hablando aquí para pasar el tiempo. Es una realidad que tenemos que tomar acción investigando, decía que la Fundación Americana de Prevención del Suicidio, suicidio, perdón, la Fundación Americana de Prevención del Suicidio dice que hay una estadística de personas que se han matado pues por acoso o por el bullying aproximadamente de 200.000 suicidios en el mundo, dice, al año. O sea, imagínate un estadio lleno de personas, yo no sé que se matan porque han sido víctimas de acoso escolar o de acoso de cualquier tipo y que esas 200.000 personas por quedarse en silencio acabaron con sus vidas y que detrás de esas vidas están familias también que están sufriendo esa pérdida de esa persona. Entonces es tiempo de que nosotros hablemos y no nos quedemos en silencio con este tipo de temas. que son tan importantes y que no podemos callar. Es hora de seguir hablando. Sí, yo creo que cuando nosotros como adultos entendemos la magnitud porque mira, ¿qué pasa? Porque, ok, sí, todos queremos que se pare el bullying, que no haya acoso, pero si nos paramos un momento y analizamos hoy, o sea, mira las consecuencias que trae, mira lo que pasa, no, porque conozco personas que han sido acosadores y ahorita en su edad adulta no lo son, pero son personas que tienen algo en su corazón que se sienten mal también por haber sido así y de alguna u otra forma necesitan sanar eso. Claro, de todos lados. es como que hay que mira, si yo fui acosador o yo fui acosada y ya yo soy un adulto porque obviamente cuando estamos niños dependemos de nuestros representantes, de adultos para que te defiendan o te enseñen ya cuando estamos adultos es donde tenemos más el poder. Yo creo que el bullying se acabaría cuando nosotros los adultos entendamos lo difícil y lo que puede impactar en nuestra edad en nuestra edad adulta porque las personas dicen sí el bullying el bullying ahorita como adultos sí el bullying los muchachos no pero tú siéntate un momento y acuérdate si alguna vez tú fuiste acosado qué sentiste tú y ahí viene la empatía y tú vas a entender qué estás sintiendo ese niño acosado te vas a conectar con esa emoción y va a ser diferente vas a hablar vas a comunicar diferente con ese niño. Mira hay algo ahora que hablas de la empatía hay un versículo de la biblia que habla sobre ese tema que dice trata a los demás como a ti te gustaría ser tratado y tal cual yo no puedo esperar al que los demás de una u otra forma me traten a mi bien cuando realmente yo no doy eso o yo no puedo esperar de otras personas algo bueno cuando lo que a mí sale hacia ellos no es nada bueno entonces es algo que es la regla de oro es algo que tenemos que aplicar en nuestras vidas y en todas situaciones y créeme que se nos van a regresar cosas lindas cosas positivas a nuestra vida va a eliminar traumas tal vez si nosotros empezamos a aplicar esa regla en nuestra vida diaria sí y otro consejo que yo le daría a nosotros los adultos porque yo 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 no sé por qué pero yo digo que el enfoque para que esto cambie es quitar el tabú o de 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 que eso es una tontería o que eso es parte de la infancia o que ay sí muchachos tranquilo que cuando tú estés grande ya no te van no te vas a acordar de eso sí ni te vas a acordar de eso o sea cuando cambiemos ese nada más pensarlo me da rabia es que mira ay muchacho tonto te vas a poner yo era por eso ay no no hay que darle un cocotazo como dice sí a ese hay que darle el cocotazo entonces yo digo cuando nosotros aprendamos a a a conectar y sobre todo a invertir en en la salud mental sí porque porque ese es otro tema sí cuando la gente comienza a invertir más en su salud mental mira hay una va a haber una transformación increíble con 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 nuestro alrededor y con con las personas con los con los hijos yo no tengo hijos pero yo tengo sobrinos y y sé que si va a haber un cambio grandísimo cuando oye empecemos nosotros a corregir y a entender porque antes no había mucho acceso a la salud mental o era un tabú el que iba un psicólogo era un loco así lo veían y hay personas que todavía lo ven así que eso es lo que más me preocupa pero cuando las personas entendamos que forma parte o sea si nosotros vamos al médico a hacer un chequeo de la sangre hay el colesterol y no sé qué también hay que ir a a ver la a trabajar de la cabeza a ver cómo estás emocionalmente cómo estás mentalmente todo eso hay que hay que invertir también hay que invertir hay que darle este el valor que se merece pues examinar también nuestra nuestra mente pero para ya culminar que quisiera saber qué consejos tú le darías a esa persona que en este momento está siendo vamos a ponerle edad a ese adolescente que normalmente allí es cuando está siendo acosado y que te está escuchando en este momento ¿qué le diría la Clary que ya ha pasado este proceso y que ha sido transformada? a mí me encantaría ser esa niña con la mente que tengo hoy ¿tú te imaginas? bueno tienes el micrófono yo conquisto el mundo una niña de 15 años con la mentalidad que tengo ahorita no wow no eso sería genial pero bueno Dios sabe lo que hace así es me dijiste un niño de edad escolar de edad escolar que te está escuchando en este momento y que quiere saber qué hacer que está siendo acosado y que no sabe qué hacer que está con su mente nublada porque muchas veces nos sentimos así pues con la mente nublada perturbada de que ya yo no sé qué hacer ya yo no sé a quién decirle ¿qué le dirías tú a esa persona que está escuchando y que está siendo acosada en este momento? bueno yo le diría a ese niño o a esa niña que hable con su mamá con su papá con la figura no sé materna o paterna que más se acerque porque no todos tienen padres pero siempre hay una persona que nos cuida que nos representa a quien nos escuche que nos escuchen yo creo que lo primero que hay que hacer es ir y contarles lo que está sucediendo si esa persona no hace nada o te dice ay no pero quédate quieto no sé qué vaya a un plan B dígale a otra persona no te quedes porque esa primera esa primer adulto que te dijo oye si en el caso de que te no dijo nada que tú sientas que no te defendió o no te ayudó busca a otra persona si va a haber alguien así si va a haber alguien que va a decir quién fue vamos a hablar con la maestra vamos no sé qué yo lo voy a decir a tu mamá lo voy a decir a tu papá a tu abuela a tu tía no sé para que esto no vuelva a pasar pero si va a haber alguien que te va a ayudar entonces yo creo que no hay que callar eso no vas a ser un tonto no vas a ser un nerd o no sé qué otros términos ahorita usan los Gen Z ya yo soy una señora millennial pero habla habla no te quedes callado de verdad que sí va a haber alguien que te va a ayudar que te va a dar una solución y que poco a poco va a crecer esa confianza en ti para que te sientas cada vez más cómodo en contar cada uno de estos episodios de maltrato o de acoso de bullying que tengas no solamente en la escuela en cualquier lugar porque pasa mucho en tu casa por tus primos en la iglesia en donde tú estés en cualquier lugar donde te encuentres entonces nunca nunca te calles eso es lo que yo le aconsejaría es que fíjate que me encantó me encantó lo que dijiste porque es que para culminar es recordar que esto o el bullying se alimenta del silencio de quien lo sufre pero también de quien ve y no hace nada entonces si tú la estás sufriendo como dijo Clary habla busca ayuda porque de quien te escuche si papá mamá o un adulto no te escucha busca la forma de hacerlo comunicar y si tú estás viendo que alguien está haciendo eso activa tu poder como decía este programa y haz algo o dilo también a tu mamá o a tu papá o sea si eres un niño que no está siendo acosado pero tú tienes un compañerito que le hacen eso yo mamá mira tú sabes que hay un muchachito tal tal a él le hace mucho o sea dilo comunica eso porque quizás su mamá mira contacte a la otra a la otra mamá no sé no sabemos pero hay que hablar hay que hablar no se puede quedar callado y hablar no quiere decir no voy a subir un video en Facebook porque así estoy hablando bueno si eres el último recurso hágalo ah bueno también pero la idea es comunicarlo directamente a una persona así de frente a frente el silencio es lo peor que nosotros podemos tener en nuestras vidas en ese tipo de situaciones ya para culminar quería que por favor tomaras de acá ay Dios mío vamos a responder una de las preguntas que nosotros solemos hacer acá en este wall entonces la mano agarra la mano inocente agarra una de las preguntas ah yo la leo por favor ay Dios mío ay Dios mío no ya este este ¿qué? no no dice ¿cuál fue tu primer trabajo y cómo lo conseguiste acá en el país? ah aquí en el país lo conseguí en la empresa donde estoy actualmente se llama no puedo decir bueno no voy a decir el nombre es una empresa de logística lo conseguí hace en el 2019 estamos ya varios años no 2020 perdón hace casi 5 años lo conseguí porque me postulé ya había conseguido mis papeles estaba demasiado feliz y yo pues me metí en las páginas estas de sabes de buscar empleo y yo veo que no me responden yo no sabes que yo voy a conseguir la forma me metí en la página de la empresa oh la stalkeé toda y llegué a un correo al correo info info arroba vine yo y envié mi currículum a ese correo obviamente de inglés todo mira este estoy buscando tal resulta que ese correo le llegaba al dueño de la empresa él tenía acceso a ese email y ese señor le envió el correo le reenvió le hizo un forward a la que es mi jefa ahora y pues ella me entrevistó creo que esa es la historia si mal no recuerdo porque yo le yo le pregunté a ella como me contactaste y ella me dijo no este señor me reenvió tu tu currículum no sé si fue por por bueno pero en conclusión por el INDI pero yo dije no esto no se queda así yo lo envío como sea pero pero sí y ya tengo casi cinco años como fuiste hay que ser proactivo sí claro que bueno gracias Clary por acompañarnos por ser vulnerables en este tipo de temas y por ser vos en este tipo de temas que hace falta que cada día sigamos tocando claro que sí gracias a ti por acompañarnos siempre gracias a ti gracias a ti ¡Suscríbete al canal! We provide a creative and professional environment to bring your ideas to life and get that professionalism that'll make you stand up above your competition. Echo Stream Media is your partner at a low cost, high cutting edge, high value, value preposition. Check us out at echostreammedia.com.